Ciudad Mujer es una iniciativa del gobierno de El Salvador que se basa en la idea de ajuntar a todas las instituciones del Estado que presten servicios a las mujeres en un mismo espacio. Y en esta ocasión, Colombia ha decidido implementar este mismo proyecto en el país suramericano. El secretario de Inclusión en Funciones se reunió con funcionarios de Medellín y Quibdó, municipios en los cuales se implementará este proyecto. Estamos aquí en Salvador visitando esta experiencia que es, sinceramente, que está más allá de lo que yo me imaginaba. Es una experiencia interesante, es un espacio que sirve para el empoderamiento de las mujeres, para visibilizar a las mujeres, no solamente para atenderlas, sino también para hacer prevención y para proyectarlas en su desarrollo. Centros de Equidad, ese será el nombre con el cual se bautizarán a las sedes de Ciudad Mujer en Colombia. Estas se encontrarán ubicadas en el centro de la localidad y en la capital del departamento de Antioquía. El lunes y martes ha sido bastante enriquecedora. Yo me voy muy contenta, con muchas inquietudes, con muchas ideas, para ver cómo allá en el Chocó, cómo en Colombia, podemos llevar un pedacito de acá, de esta experiencia exitosa que han tenido ustedes, que la primera dama, en estos tres años, ha llevado a cabo en diferentes partes del Salvador. Una de las cosas que nos presenta Ciudad Mujer es esa capacidad de generar sentido de pertenencia a la población objetiva a la que va planteada el proyecto, que son nuestras mujeres y las mujeres del Salvador. Entonces, pues bueno, eso para nosotros es un gran reto también, de cómo lograr no solamente generar una infraestructura que facilite el acceso de las mujeres, sino cómo lograr que ellas sientan sentido de pertenencia. Colombia es un país que se suma a México, Perú, Brasil, Panamá y Trinidad y Tobago, donde ya se han creado o están por crearse proyectos similares a Ciudad Mujer. Para ATV Noticias les informó Jacqueline Quintanilla.